Estamos esperando a ver si ya... ¡Ey! Hola a todo mundo, no sé si ya estén escuchando... Oh no... Ah no, hoy prometí no decir nada basado para que no cancelen al... Ya siempre, siempre es algo basado. Que todo el chat vaya y chingue a su madre, ja. ¡A huevo! ¡Habemos manto! ¡Yes! Buenísima felicidad de Vanessa, Vanessa. Yo sigo esperando a que me salga un puto manto de... A Matsu y nada más no cae. Yo a la segunda casa ya lo saqué. Solamente, solamente no sale. No sale. Ya lo maté cuatro veces. Seguida salido de las 16. He intentado y nada más no sale caer. ¡Bro! Y mis compas que me acompañan, sale de... ¡No! Sube y le sale de a dos, a tres. Mejor ve solo porque al final te va a estar sacando... Los prende nomás. O por último ve, amégate con un... Con alguno que otro... Eh... Joya de amuleto o cosas así. Joya de para la suerte. Tiene todo usted la razón. De hecho, así lo estoy casando y por lo menos me estoy... Abasteciendo de parte también. Aunque me están sacando la chucha igual. Sí... ¿Por qué yo no estoy aquí para que me acarices y te des suerte? De mi casa. No, vos no. Este culado del Valfang llegó así que no se me diera cuenta. Ni siquiera llegó con embos... Ni siquiera llegó con emboscar, güey. Llegó y punto. Nomás se aterrizó como la perra que es. La perra viadora que es. Sí, sí, sí. I heard you talking shit. Ya. El Valfango se acerca y... ¿Qué es el Valfango? No hay monstruo que haya matado más cazadores que un Valfango. Excepto tal vez el Vultrum. No hay monstruo más aterrador para los cazadores que un Vultrum. ¿Y qué de Plesiot? Solo está Thic. No, Plesiot mata jugadores. Buenísimo. Plesiot solo tiene un perro. Extraño jugar con Plesiot, amigos. En sitio fin. Yo no extraño el Plesiot para nada. Ah, no. Yo digo acá en... El sitio Plesiot. ¿Y es? Tenía un ataque que se llamaba My Hips Don't Lie. Pues no me hagas mucho caso, pero si tengo el chance, el próximo... ¿Qué dijimos? Este... Ah, no, no está. Ok. Le estaba hablando a Ilian y a Neo de que el próximo sábado abriré mesa de Monster Hunter. Oh, no, yo no puedo los sábados. Solo he limitado a cuatro personas. Ah, bueno, yo les doy mi lugar, amigos. Lo siento. ¿No vas a poder jugar? No, no puedo. No. ¿A qué hora sería? So will. Por eso de las ocho, nueve de la noche, para empezar nueve y media, esté quien esté. ¿Dices hora México? Digo hora México. Ah, sí, sí puedo. Sí, y va a ser, como le dije a Ilian, va a ser una mesa de cuatro a cinco mesas seguidas para el boss final. Y después reinicio la mesa con otro grupo y hago otro monstruo épico. Que van a ir dándoles poco a poco pistas de quién es. Cada batalla les va a ir dando pistas de quién es, en qué hábitat, etcétera, etcétera. No nada más va a ser, va a ser cazar, cazar. O sea, no va a ser pendejadas esas de... Ay, no, me aventan siete huevos de frente y se la hago, no. No, todavía es peor. O se bufearon o se mueren. Aquí sí les voy a tener que hacer estudiar su entorno. O sea, una mesa tipo Monster Hunter World. Sí, no. Monster Hunter 1. Ah, me dirí que está weando, ¿en serio? Van a tener las bronquias, Juan. Sí, sí, sí. Ah, solo que voy a seguir usando un huevo. Sí, 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 me los voy a webear. Creo que me ha entendido mucho las frases. O sea, lo estoy bromeando. Ah, ya. Perdón usted, pero yo no. Van a tratar de recolectar un huevo y entonces su pinche veloz y drone de la nada va a salir y un piquito. Perdón tantito, un Jet Kaku va a decir, ¡eh! ¡Ese es mío! Un Jet Kaku va a salir por atrás y va a decir, ¡eh! Burn up. Por favor, no seas tan desgraciado con los drops extraños. Porque una de las weas que no extraño son los malditos drops de andar recolectando billos y andar recolectando minerales. ¡Ah, pero se cuide de verdad! ¡Una! ¡La piedra! ¡La piedra! Ahora es una slinga, antes era material de grafiteo. En esa época, puta madre. ¡No, no, no! ¡Nega, nega, nega! ¡Nene, nene, nene! Men. Los pinches hígados legendarios. Que nada más tener un drop del 10% y tenías que matar como a 70 pinches plesias y así como que ¡ah! ¡Potos tiburones del desierto! 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 De hecho, los anuncios semanales Me cagué de miedo, se me había quedado pegado al pueblo Ya termina, la casa venía con lo que quería Ahora Vamos entonces a empezar Llevanos a embriagar No, no vayamos Que vayamos borrachos Saca la lista del destino La última vez que tomamos terminé el mar abierto, chicos Saquen el alcohol Y en lugar, ¿sabes qué, Petir? Yo diría que es Jodiac Sí, güey, yo digo que sí Nunca he visto a Tyron Tyron nunca se emborrachó Quiero ver eso ¿Tayron nunca se embriagó el Tyron? No, nunca hubo ese No, nunca lo llevamos Ah, es que ya estábamos listas en Barubias Sí, sí Eh, ya no Primero terminamos lo del dragón Y luego nos emborrachamos Va No en ese orden, pero sí se puede ¿Por qué no hacer la borracha? Dale, dale, dale Muy bien Déjenme les pongo entonces de una vez la música Y ya empezamos Ok Es un gran pinche día Excepto para Tyron Excepto para Tyron Ah, sí es cierto Anda con la pinche loquita Sí, la tóxica Tyron no tiene un gran día para la ciencia No, es cierto Master Dígame Master ¿Qué pasó? ¿Hay algún bufo por ser este... Dios del niño? No Hay de bufo Hay de bufo en Radidor Hay de bufo Tienen que recibir bonos porque miden menos de un 5... ¿Cómo se llama? 5 subways Hoy todos los chaparros prometo que literalmente van a recibir 2 AP Toda la madre, bueno, pues ya no Toda aquel que mida menos de 5 subways de estas unas Ah, yo mido 5 subways y algo Ah, bueno, yo también Háblate en el personaje o háblate de verdad Mi bolsa de dulces black Mi bolsa de dulces black ¿Dónde está? Y... Sin derecho a insultarte ¿Quién te preguntó? Muy bien, muy bien, muy bien Entonces vamos a empezar Vamos a darle un fuerte golpe contundente en su miembro viril ¿Cuánto fue que yo te quiero hablar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué están hablando? La imagen de él y Asti, nada, como para que te la tome la necesitan a puto No, no me lo he dicho No, mejor me van a mostrar la cárcel No, 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 no No, no, no no Está onto, dices Bueno, sígueme Ok, 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 ok Vamos entonces a empezar Ah, principalmente Hola Twitch ¿Dónde? Hola Twitch, el dv Hola Twitch, el dv ¡Ah, hola Twitch, hola Twitch! Hola Twitch Ah, este... Sí, entonces comenzando con este, el maravilloso mundo de B&B. De Stairon. Nuestra aventura comienza literalmente en, creo que estoy seguro de... Voy a ver el pinche mapa de Costa de la Espada, a ver si hay... En el segundo creí que era el mapa. Es otro mapa, de hecho. ¿Sabes más de nuevo? Este mapa de seguro, este mapa seguramente es el Celeste Familiar en el que están ahorita. No. Sí, eso es lo que está más cerca ahora. No lo he visto jamás, en mi vida. Ah, miren, el de la película. Sí, el nuevo no tiene los Amoguses. Es una versión extendida, ¿no? Es literalmente en 1984. Es el de la película, ¿sí? Pero, con IBR para mí no. Ok, 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 vamos a ir allá. ¿Qué mierda es eso? Me llevo tampoco. Sí, se me senté. Cierto, había un hulu gigante. Cierto. El hulu. Ah, el que nos está cuidando, y es. Mientras tanto, Tyrone estaba llegando hacia el pinche pueblo de Convary. Literalmente siendo arrastrado por este, su novia. Adoro el hecho de que todo el mundo está taggeando al pinche Mofles. Como si no supieran que yo lo puse ahí. Ah, vuelvo a subir si estás. Solo soy yo, dice Misho. Ah, Rose, mi beloved. Entonces, ¿qué iba haciendo? Aquí está. En ese momento, Tyrone estaba haciendo técnicamente semiarrastrado. Y los guardias en ese momento, este, se ponen ahí ya como que en posición de firmes al ver al jefe, al jefe de la guardia. Señor, no, no fue intención de mi compañera darle un zape a Tyrone. Es solamente que sí. Oh, en ese momento, este. Fue intención, yo lo, yo lo sentí, güey, lo sentí feo. Y ella dice. Señor, señor capitán de la guardia. Y ves que Mofles está así como que, está viendo a los guardias. Y cuando se escucha al señor capitán de la guardia, se queda así como que yo estoy. Ah, cierto, soy yo. Buenas. Buenas. Y mira su reloj. Tarde, señorita Lady Anya. ¿Qué le puedo ayudar? Deseo que abran la puerta para dejarnos el paso a mí y a mi nuevo pretendiente. ¿No es el mismo pretendiente de toda la vida? No, ahora es nuevo. ¿Por qué es nuevo? Porque hoy es un nuevo día, señor. Deja que... El pinche diablo la va a zapear un día de estos. Entiendo. En ese caso, si permite... Chicos, abran la puerta. A la orden, capitán. Ves que la guardia así, que es Tifling, así nomás se voltea. Y nomás así como que pues él queda viendo al pinche de Tyron esto feo. Levantando los dedos y... Estoy mochando, pero no. Tyron... ¿Cómo se llama la mija? Alexa. Alexa. Lady Alexa. Alexa. ¡Oh, shit! ¡Cállate! ¿Cómo es tu nombre, amor? Alexa, ¿cuál es mi ubicación? Lady Alexandra le puse. Ahí está. Listo. Lady Alexandra. Tengo que decir el nombre completo, no puedo decir el diminutivo. Fuck. Bueno, entonces, en ese momento, se queda cuando dice... Muchas gracias, señor de la guardia. No hay problema. Ah, Tyron, por cierto, ¿cómo están todos los chicos allá? Ah, podríamos estar mejor. Ve a visitarlos, es un caos total. Ah, Petir, ¿sigue triste? Más que nunca. Le prometí que le iba a hablar al jefe de nuevo sobre él, pero no he tenido tiempo porque me está mandando a todas las ciudades a andar de hacer auditoría. Tengo, tengo un disguise kit, puedo disfrazarme del jefe y consolarlo diciendo que tenía trabajo nuevo, ¿qué te parece? Ah, no lo sé, sería algo ilegal, ¿no? No, es ilegal cuando se trata de animar a tus compañeros, mofles. No lo sé, y la boba por lo lejos escucha una voz de... Es completa y totalmente ilegal, de hecho. Pero moralmente es correcto. Luego así como que... La noble de... ¿Quién dijo eso? Ah, mofles. Lo quiero hacer con los biches, los bulus. Lo dijo mofles. Tu deception no funciona cuando te escucharon a ti decirlo, muchacho. ¿Qué es eso? Yo, yo, yo no soy Tyron, yo soy Pedro Montoya, sí, sí. Yo soy Tyron, un hermanito. Yo soy Gisela, creyó. Pero Tyron, te estoy viendo. Ah, Wiggle, yo no soy Tyron. ¿Qué es eso? Sí, ves que hay una, ¿cómo se llama? Una Fearball que emana de entre los corderitos. ¡Wii! Ah, es Wiggle, ma girl. ¿Wiggle, ma girl? No, muy bien. No, Wiggle, juf. Juf. Ah. Juf. Este es el mofles de ser que dice, ¿por qué estás escondido entre los bulus? Sí. Bueno, vamos a pasar de una vez, Tyron, porque si honestamente no quiero ser esperada mamá, así que muévelas. Y te pica... Ok. Por lo momento, creo que sí le voy a picar una nalga al Tyron, así de mula. Muévelas, Tyron. Mamá está esperando. No puedo esperar a decirle que ya te estoy enviando bañado. Pero acabo de perforar mi estómago con tu hacha. En ese momento, en ese momento puedes escuchar de que, ¿están seguros que no quieren esperar? ¿Puedo mandar a alguien a que les llame? No, no, está bien. Me alegra saber de que lo que hayan hecho ellos al menos parece ser estar en orden. ¿Qué opinas tú? ¿Escucho la voz de Ismark? Ah, sí, definitivamente escucho la voz de Ismark. Cariño, ¿me permites hacer una parada técnica? Ah, ¿vas al baño, en serio? Sí, 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 me anda demasiado, sí. Cuando tú te vas a ver... ¡Ay, sí, te voy a ir a ver, brava! ¡Cállese, quito! En ese momento, así simplemente dices, ¿están seguros que no se pueden quedar? Sí, solo queríamos revisar que todo estaba bien y, al contrario, parece ser que todo está bastante bien. ¿Podría llamarle antes de que se vayan ustedes? No es necesario, creo que sería incómodo para él. ¿Crees que nos podamos ir? No veo nada. Sí, qué chingados es mi paladina y el ciego, de hecho. ¿Por qué no? Solo estoy aquí simplemente para ver alrededor, pero luego me acordé de que en realidad no puedo ver. En ese momento, simplemente se acerquen en ese momento al paladín y dice, salúdenos de mi parte y díganle que todo estará bien a futuro. Y un talepore en ese momento simplemente se van ellos. En ese momento, tanto Palt como Ismark voltean en dirección hacia ver y dicen, tú le vas a decir, tú eres el que vive con ellos. Todo yo, todo yo. Ismark maldito borracho, ¿dónde estabas? Ay, besa, voltea en dirección a ver a Tyron. Ay, es Tyron. ¿Qué te vas a hacer? De una vez dime, Tyron, ¿estás en problemas por Tifling o estás aquí por la chica Tifling? O estás aquí literalmente por Lady Tifling. O por las tres. Acércate, acércate, Ismark. Ismark, acércate. Acércate, oído. No, 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 no. Acércate. No, no, no. Acércate. Tyron se acerca incómodamente. Acércate. No, no, Ismark. No, no, Ismark. Me junté con una loca y no sé qué hacer. Lluvia. ¿Qué pasó? Se está acercando demasiado Tyron de nuevo. ¿Y otra vez te estás metiendo con mujeres? Dice que quiere besarme. ¿Con mujeres equivocadas? Lluvia saca un rifle. ¿Qué hablamos de esas armas de fuego? Mira, mira, escucha. Escucha, Tyron, escucha. Mira, sé que las cosas han sido más amenas entre tú y yo desde que ayudaron a literalmente destruir un reino de la oscuridad eterna y todo ello. Pero no estoy aquí para resolver tus problemas amorosos, hermano. Muy apenas puedo controlar y ser el alcalde del pueblo. Hijo, ¿en serio crees que yo vendría contigo para consejos amorosos? Haces un comentario al respeto y te rompo la nariz de nuevo. Lo veo, lo lógico. No lo hagas, ahora soy tres niveles más altos. Eso no impide que te rompa la nariz. Cierto. Yo tengo una contro... Yo tengo una controferta llamada... Bueno, alquí era lo que... Alquí era lo que tenemos mucho. ¿Necesita que le dispare? No, no. Tyron, ¿qué sucede? Bueno, muy bien. Salves tantito. Está bien. Lluvia guarda el arma de nuevo. Bueno, esperaré a que usted me lo diga. No vengo para mierdas amorosas, Ismael. Deja de tomar y ponte a escuchar mejor. Ok, ok. ¿Qué es lo que quieres? Teníamos un problema en el gremio. Llegaron un grupo de randoms diciendo... No, no, es que... Es que... Se robaron nuestras flamas legendarias. Y pues... Se puso muy fea la cosa. Y por lo que me refería a que éramos amigos y le cae una silla, güey. ¿Cómo dijo de que se robara el arma legendaria? No, 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 pero me cae bien. El Ismael en ese momento literalmente dice... Tyron, la de las armas legendarias se las robaron a ustedes desde hace un montón. Se robaron otra. ¿Recuerdas que...? ¿Otra mano? ¿Qué? ¿Recuerdas? Y le cae la boca, así le pone la mano en la boca a Tyron. Tyron, sabes literalmente que este pueblo se mantiene el hecho de que creen que ustedes son como que sus defensores en caso de la situación más peligrosa, ¿no? Y luego escuché algo sobre que se perdió... Otra arma legendaria o no, de nuevo, dice Wegray Cruz. Sí, perdieron a Dragon, según esto. No, no es cierto, no perdimos a Dragon. Y lamentamos que era rumor. Y le dices que era rumor, pero... Pero... Esto lo confirmo. Muffles, verga. Sí, señor Ismael. Vamos a tener que hacer unos planes ahora que al parecer nuestra fuerza de defensa perdió la última arma mágica que tiene. No, no, es la última. Tengo mis... Tengo mis ventas. Pero sabía que tenían que enseñar a los tres dos a cuidarse bien sus cosas. Apalp. Me ríe a usted, señor Ismael. Usualmente... Usualmente no pido a la guardia personal que siga a personas. ¿Pero podrías seguir a Tyron un rato y evitar que pierda más armas mágicas por el momento? Ah, ¿qué? Sí, debe ser una buena idea. Lo siento, Tyron, pero ya... No queremos arreglar. Vale, antes de que me sigas por todo el pueblo como un maniático, ¿quieres ver un truco de magia? Y enséñame a Deck of Cards, que estoy a punto de hacer el truco. ¡Miststep! Suficientes trucos y antes de que hagas el mistister así te agarra ahí en el... ¡Suficientes trucos! ¡Déjame escapar! ¡Ah, es solo la chica! Vamos a hablar literalmente. ¡Ey, señor Pal, vamos a hablar con mi mamá! ¿Quiere que lo lleve de una vez? Bueno, me asignaron que te llegue a hacerlo, así que voy por ustedes. Ah, yo creo que le recomendaría tener cuidado. Ah, no es como que se volviera a morir de nuevo. No es la doña... No es la Karen esta. No se preocupe. Es su madre. Sí, yo doy a tu cariño. Le dirán, ¿no te gusta la compañía externa? ¿Por qué permitas que nos siga? Mientras tanto, este... Puedes escuchar literalmente como es, Maricent. Ok, Mofles, la volvieron a cagar. Tenemos que hacer algo literalmente para arreglar esto. ¡Tú no hiciste nada la primera vez! ¡Literalmente! ¡Literalmente movilicé tres pueblos! ¡Uno en ruina y otro que fueron a destruir! ¡Y maté a las celestias! ¡Por diez turnos! ¡Mientras nos perguiábamos a los vampiros! ¡No hay que ser tu hijo de la chingada! Y le cae una pinche silla del río, güey, al puto rey. Saben que me estaban partiendo la madre, puro fire. La política no es ayuda, la política no es ayuda. Mientras ustedes van avanzando en ese instante, bueno, de ellos parece ser que se quedan platicando un rato. O al parecer, tal vez, probablemente se van a platicar un poco más. ¿Algún lado que quieran ir antes de avanzar? Pueden decidir pasar por cualquier lado del pueblo. Como no conozco ninguna parte del pueblo, pues, no por el momento. Depende de Cairon, entiendo. ¿Cómo se llamaba el Tiffling de la tienda? Ay, güey, sí, sí, este señor. Se llamaba Moral. Le digo a... Le digo a Alexandra, cariño, ¿puedo...? ¿Puedo sentir la magia del archimago este calvo que te conté la última vez? ¿Por qué no vamos a visitarlo y no suele venir aquí? Eh, ella observa, dice... Ah, ¿quieren en serio ir a visitar la torre con el bulo gigante? ¿Por qué no? Soy nuevo en este lugar, la verdad es que no me molestaría. Ok, los llevaré allá y espero que les vaya a divertirse. ¿Puedes desamolar mis portazos? No. Mientras están así moviendo, no pueden evitar sentir como que... Justamente alguien como que choca más o menos por el camino de ustedes. Lo siento, disculpen. Ayuda, ayuda. Lo he estado vistando a su rato hasta que los perdí de vista. Ah, sí, sí. Tú podías ver inmediatamente como definitivamente... Era como una mujer... mitad bestia. ¿Qué? ¿Cómo se? Sí, en este caso es una mujer mitad araña. ¡Guau! ¡Uh! Usualmente no se ve mucho a mí. ¡Ah, sí, es que es una araña! ¡Ah, sí, es que es una araña! ¿Dónde? Ah, no, no. En el pueblo como que semi-entreperdida. Pueden ver que hay una mujer mitad araña ahí dando vueltas. Al menos ahí. Es como una especie de mujer bestia. Este, Lady Anne le decía a Tyron. Yo sé que son refugiados de... Ay, no, ya ves que eso ha pasado. Yo sé que son refugiados de allá de literalmente donde estaba ese vampiro y todo eso. Pero no puedo creer que literalmente trajeron a gente literal que estaba en prisión. Traje yo. Traje yo. Creo que en ese momento una situación de prisión era mucho mejor que estar en el infierno. Sí, pero... ¿No fueron creados por el celestial loco ese que hacía gente animal? No, no, ya no. Creo que ahí no está el pinche rico. No pregunto. Pero como nos ignoran en el tema no puedo decir mucho. Creí que era la Spider Mommy y ya casi me mató ahorita. ¡Ah, la del ser! Cuando se acerquen ustedes por el callejón de este lado pueden escuchar así como una especie de subasta que está pasando. ¡Muy bien! Entonces aquí está el tema, ¿de acuerdo? 300 monedas. 300 monedas por la torre. ¿Quién va a quererle 300 monedas por la torre? 300 monedas por la torre literalmente. ¿Ves que la Raúl levanta la mano? ¡310! ¡310 por la torre gigantesca con el bulo que es absolutamente nada misterioso allá arriba! ¡310 a la 1! ¡312 a las 2! ¡700 monedas! ¡Mujer, cómo va a sacar usted a pagar 700 monedas! Literalmente, soy la única que consideró su empleo en Everwinter. ¡Chucha! ¡Hombre, 700 monedas por la extraña maga que solamente se le ve un ojo! Y es lo único que vas a ver. ¡Eso lo tomaré como una amenaza! ¡Ah! ¡Tayron! ¡Ah, Mordenkainen! ¡Pareme protegido! ¡Mi mijo! ¿Tienes 800 monedas para pagar por esta torre? ¡No! ¡Vete de aquí, tú! Ignacio Zaragoza dice La independencia y la revolución de... ¿No es Francisco I. Madero, amor? Es de lo que dije. Francisco I. Madero dice La independencia y la revolución de mi pueblo. Señor, estamos aquí subastando con dinero. ¡Ah! ¡900 monedas! ¡Oh! ¡El señor presidente de México tiene dinero! ¡Bien, bien! ¡No le hagas caso al que más robó! En eso... Técnicamente... Técnicamente todos robaron. Y él no pudo haber robado porque literalmente lo mataron como a los dos meses de presidencia. Así que... ¡Wow! Sí, sí. Esto es paradójico. Sí, sí, sí. Historia de México. Uno... Historia y misticismo de México. 101. Francisco I. Madero. Fue ese presidente de México temporal de literalmente como unos... Menos de un año. Fue el responsable de iniciar parte de la Revolución Mexicana. Junto con otras personas. Pero también era conocido por ser un misticista muy creído respecto a ello. O sea, él creía literalmente que había, ya sabes, esas cosas de sesiones espiritistas, los fantasmas... Ah, ok. Adolfo, pero con un barba, más que todo. Uh-huh. Graciosamente, él tenía esa extraña idea de que se podía comunicar con quien que él creía era su hermano que no había nacido. ¿No? Sí, eso me dio. Con su hermano que no había nacido y todo ello. Pero es... Y que él, él estaba como quedándole la guianza para llevar al México a un mundo mejor. Luego lo mataron. ¿Eso explica por qué están aquí en Connie Berry a punto de comprar una torre a un gulo gigante? Sí. No sabe... Eh, bueno, te recuerdo que literalmente el gulo gigante está ahí para esconder lo que sea que se está moviendo aún bajo la torre. Cierto, hay algo raro ahí, pero es todo caso. ¿Tampoco quiere ponerse que ir a la torre a un gulo gigante con un gulo gigante? Tengo una mansión a la afuera de Connie Berry, ¿para qué quiero una torre? ¿Pero tiene un gulo gigante? ¿Pero tiene un gulo gigante? No. Te voy a ser sincero, Tyron. ¿El gulo incluye la torre? Oh, la torre viene con el gulo. Al menos tendrás una mascota ahí en la torre. Se puede escuchar, el gulo baja la cabecita y los mira unos momentos y nada más dice, gulo. Tiene una voz tan tónica. Gulo. Gulo. Yo creo que se lo consiga, señorita. A Tyron le va a gustar bastante ir encima de una nube voladora. Bueno, 900 a la una, 900 a las dos. La noble iba a levantar las manos. Ay, supongo tal vez no es una mala. 900 a las tres. Se lo lleva el señor Francisco y Madero. Bueno, muy tarde supongo. Bueno, lo intenté. El pinche Francisco y Madero nomás decía. ¡Yes! Mi torre de mago ha iniciado. El proyecto para salvar México desde el ICK y Meta ha iniciado. ¡Está madre! Señor Francisco, Madero, ¿por qué en la esquina de esa casa hay un hombre con bigote blanco chistoso? ¿Qué carajos es México? ¡Oh no! ¡Oh no, lo hice cayeron ahí también! El porfiliado también va a empezar aquí. ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Ves que en ese momento Rau dice? ¡Qué porquería! ¡Yo quería una torre! Y se va en eso, man. Se va a besar con la jazz. ¡Son una verga! ¡Son una verga jazz! La maguita esta, déjamela ponerme de una vez porque la ven. Ahí está chida. Este ya dice, al igual dice. ¡Ay, lover! Ah, supongo de regreso al trabajo. La torre tendrá que esperar. Espero que no esté maldita tu torre. Porque la maldeciré. Y se hace un teleport también. Y el Ignacio se queda de qué. Excelente. Iniciaré la revolución mexicana desde aquí. Es que... ¿Hay alguna idea de quién es él? No tengo ni la más remota idea. Bueno. Es un poderoso mago del multiverso. ¿Por qué se parece a ti? ¿Me estás diciendo que canónicamente Morbentriner conoce a Francisco Ibadiego? Sí, técnicamente, yes. Y a Rádico. Y a Rádico. Y a Rádico. Bueno, Tyron, cuídate mucho. Y si preguntas... ¿Me vas a explicar por qué está en Colibert prevenido una torre gigante con un gollo encima? Claro. Todo es parte del plan, Tyron. Todo es parte del plan. El plan es... Voy a jugarme unas vacaciones en las islas de Chul. Nos vemos después. ¿Se han dado cuenta que cuando se va deja un olor a huevo? No, le quedó un poco. Ay, sí. Uf. Muy bonito y todo. ¿Qué tal si nos vamos de regreso? Mueve la Tyron, dice, mientras te agarra de la oreja. Ay, ya sabes que soy sencillo de las orejas. Eh. Eso dices ahorita. Pero eso fue otro. A ver. Ay, mi hija. Ay, qué no. En ese momento, mientras están pasando, pueden ver en ese momento a una chica que está como que cuidando de una cantidad un poco exagerada de gatos. ¿Cuántos? Unos 17. ¿Cuáles son sus nombres? ¿Quién es el Porfirio Díaz? Nadie era un NPC por ahí que pusieron. De hecho, este... No, no es Porfirio Díaz, es Francisco Madero. La morrita esta es una que rescataron en Ayar y Val en Barovia, solamente que pues quedó un poco huérfana porque incendiaron la casa de ella, incendiaron su pueblo de ella. Bueno, ustedes no... A asesinaron a su mayordomo. Y a su familia. A asesinaron a su mayordomo. Este... La aventaron por las escaleras, espérenme. Y a la mamá... No, no, esa fue... Esa fue otra persona. Oh. Era una seriedad. Mira, mira, Taño, no la son las que me hacen ser en mi hija. ¿Dónde está la bola? Sí, sí, ella así como que está sentadita en su pórtico, viendo nada más. ¿Qué? ¿Qué le has dicho, pa? Ah, me... No, eso me hacía pensar dónde estaría mi hija en estos momentos. ¿Tienes una hija? ¡Ala, no me serviese el lore! Sí, muchas cosas ocurrieron antes de que llegara Val en Barovia. Pues, eh, te maneja. ¿Qué? ¿Desde cuándo? Antes de llegar a Barovia. De repente, la abrió de vista y... ¡Pum! Aparece encima de un dragón intentando matarlos. ¡Oh, my God! ¿Qué? ¿Cómo no sabía eso? Hay cosas que me reservo, chico. Entiendo, entiendo. Bueno, bueno. Ahora sí, ¿en dónde? Y si adoptamos un gato, cariño. ¿Mandé? Y si adoptamos un gato. ¿Ves que la mujer en ese momento dice... Si quieren adoptar un gato, la... El costo es de cinco monedas de oro. Yo quiero uno. Migan. Los gatos se ven sucias, fuck, o sí se ven gatos normales. Algunos gatitos están bonitos. Otros se ven... Orange Cat Behavior. Hay un gato... Hay un gato que es completamente una bola de pelos, completamente redondita. Nomás se le ven los pinches ojos. Mames, comprense, comprense. Quiero no saques funky as fuck. Comprenlo, cóngenlo. Bueno, con tal de que sea... Con tal de que sea más o menos como... Neguito y blanco. Pancita blanca y todo lo demás negro. También quiero a ese funky black cat que está ahí. Sí, sí, sí. Como el gato que puso restarter. Como el gato que puso restarter. O sea, se hace una bolita y a veces se estira. No hay uno que se parezca a Big Boops. ¿A quién? A Big Boops. Bueno, a Unix. Póngalo, amor. Póngalo, amor, para que lo vean. A ver. Póngalo, amor, para que lo vean. Ahorita déjenme la busco. No hay uno que se parezca al de... No hay uno que se parezca a este... No se carga a mi jefa, ajá. No se cargó, soy yo. Ah, agarró el 400, jugó el 4, el asiento. Sí, porque lo pusiste mal, cabrón. Aquí está Big Boops, amigos. Ese quiero, ese mismo. El mismo de Maswell. Mira, ¿qué tal esto? Yo no llamo que se parece al de Alex Vick. Lo tengo. Mira, ¿qué tal eso? Es ese gato el que pasó... El que pasaron al final, pero se hace una bolita y a veces se contorsiona como el de arriba. ¡Vamos! ¡El gato es el de Alex Vick! ¡Flick, madre! ¡Flick, madre! ¡Flick, madre! No, estoy desculpada. No quería escucharlo. ¡Flick, quería decirlo de Alex Vick! Se acerca el gatito este al paltaítor en his life. ¡Meow! ¡Lo quiero! Toma, oye, como mi gato así le hacía. ¡Meow! Le paso las cinco monedas de ahora a la señorita. Mientras cargaba al gatito al pocosito negro. Te voy a llamar Wally. Y le voy a poner Wally. ¡Wally! ¡Por mi Dios, el gato! Es un horror cósmico. Es un gato escribe. ¡Ay, es un gato horror cósmico! ¡Oh, f***! ¿Por qué es él? ¡Ay, pensé que él ha dejado de mentir por mí, güey! Toma, paltaítor. ¡No, a veces es mi voz! Toma, paltaítor. Te dijo que lo controles. Es tuyo. Gracias. Muy bien. Eh, Alexandra en ese momento decía de que... ¡Dyron! Soy más una chica de perros. ¡Pero antes! ¡Pero te habíamos supermercado de perros! ¡No, no, no! ¡Ah, hambre! ¡Ya valió, eh! ¡Ya valió! Pero no te llevas con Nero, ¿por qué? Ah, sí me llevo... No es que no me lleve con Nero, es que... No quiero decir nada, Tyron, pero tengo la ligera sospecha de que no le agrado a Nero. ¿Estás loca? Él le cae genial a Nero. Mientras tanto, Nero, literal, así, de su piche... Nero, se lo dando. No, no, mira, vamos a poner al Nero. ¡Oh, cierto, Nero! Toma, te encontré a tu viejo token. Ah, ¿dónde está? Ahí mismo. Ahí está. ¡Ah, caray! ¡Oh! Mientras tanto, Nero, en... ¡Qué clásico! Mientras tanto, Nero, allá en el piche de esto de los Twilight Walkers. ¡Piche morra, la odio! ¡Piche morra! ¡Puta madre, la odio, Olivia! ¡No puede volver! ¡Si vuelve, me mato! ¡Ay, sí, no, sí, no es mejor que te tranquilices! ¡Sólo lo peinó! ¡Voy a moderarme el río! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Si regresa Alexandra, pierde mi familia! ¡Si vuelvo Alexandra, la río se cruza al río! ¡Eso sí! ¡No, no, no! ¡No, no! Cariño, por favor, contrólate un poco. El río este se esconde, este es... La violencia entre familia comienza cuando ella entra en la casa. Cariño, nomás le pone el vestido así un ladito tapando al río. Dios mío, se mete abajo de la mesa, güey, así como de... ¡Muy bien, muy bien! Vamos a hacer... Ok, en ese momento, pues, vamos a continuar. Ya no hay realmente mucho que ver aquí. Lo mucho es así cuando van pasando. Pueden ver así como que un arpía que es como que... ¡Fuck you! No me olvido lo que decían ¡Fuck you! Oh, oh, he entendido el lenguaje de las arpías. Es un montón de tiempo con el de lenguajes. ¿Ves que ella decía en ese momento de que... ¡Oh, mira! Esos son... ¡Oh, mira! Son los perdedores que perdieron sus armas. No sé por qué no lo saben. Están diciendo mucho que nos están agradecidos con nosotros, o sea... Yo estoy distraído con el chiquito, me he tratado, me he tratado. ¡Fuck you too! Tú lo tenías en brazos. La chica al lado de ellos está así como que viéndoles de que... No sé qué estás diciendo, pero también ¡Fuck you! Para ellos. Ah, está diciendo que está muy agradecida con nosotros, o sea... Sí, sigue hablando con ella. Muy bien, ya llegamos. Ya recuperaremos lo nuestro. Ah, Lady... Ah, Lady Alexandra. Pasa por aquí. Su madre la espera. Gracias. Ah, sí. Hola, buenas tardes. Sí. Y cuando llegaban por fin a... Uh, le hice grande. Este, cuando llegaban por fin a la casa así de Lady... Después decían... Hija mía, ¿dónde has estado...? Ah... ¡Hola! Siempre es un gusto saludarla. Ay, si es esa pinche vieja. Sirpalt, un gusto volverlo a ver. Igualmente, es un bonito. A lo lejos se puede escuchar aún así como que... Muy bien, hombres. Ya está, está terminado. Según el manual, sí, señor. Mi bebé. Mi preciosa. Oh. Señores, no vean. A veces un hombre se pone... A veces un hombre se pone... A veces un hombre se pone sentimental cuando ve literalmente algo que verdaderamente alma. Señor, ¿deberíamos estar viendo esto? No. Ahora procederé a darle un besito. A veces un hombre se pone... ¿Dónde lo ponemos? Estratégicamente hablando, señor. Yo diría que el mejor lugar sería ponerlo sobre la torre. Imposible. Hay un hulo ahí. Tal vez en algunas de las entradas. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las tres? ¿Cuánto que va a ser nuestro pinche gremio? Bienvenida, Ileon. ¡Hola, Ileon! Deberíamos de poner literalmente la... Deberíamos de poner literalmente la balista en un lugar donde vaya a ser útil. Cerca de mi casa. Sí. ¡Cerca de mi casa! De preferencia al lado de la ventana de mi recado. En la habitación de río de los Twilight Walkers. Señor, el amor que le tiene a esta balista es demasiado incómodo. A veces un subjefe de la guardia tiene que saber que una balista es lo único que lo protege de entre las monstruosidades de fuera. Las mujeres. Y el resto del mundo. No, no, no. Para eso usas funcos. Ah, con razón, Sopran. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, gato! ¡No! ¡Este delicado mecanismo! No puede caerle nada. Nada. Ni siquiera el pelo de un solo felino. Podría dispararse. Podría dañar a alguien. Podría... Podría... Oh, Dios. Podría... La tumba de la mesa. Podría... Podría dañar la garantía. ¡Oh, no! El gato saca las garritas y empieza a tocar la mano. ¡Ah, yes! Empieza a... ¡Ah, la garantía! ¡Guardias, agarren al gato! ¡Vale! ¡Vá acá! ¡Vá para acá! ¡Meow! ¡Meow! Y el gato dice... ¡Meow! Y ve dónde le rastró el gato y dice... ¡No! ¡Barnese! ¡Traigan Barnese! No, sin ningún lugar es donde me voy a llamar. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Te tengo buenas noticias! El día de hoy me vas a declarar que Tyron es su pretendiente de nuevo. ¡Ay, maravilloso! ¡Tyron! ¡Qué lindo! ¡Vaya, Tyron! ¡Te adoran! ¡Tyron! ¡Qué gusto verte! ¿Por qué no te has muerto? ¡Otro día! ¡Yo también me va a dar la misma pregunta! ¿Ya se conocen? Si me muero, se generan cuatro quines de mí. ¿Qué prefieres? ¡Ah! Conocí a Tyron cuando regresó él y el resto de los otros Twilight Walkers, defensores del pueblo. Junto con su líder asesino de mercaderes. Ya le dije que lamento haber agañado las paredes. Es que no tenía confianza, ¿sabes? Necesitaba marcar mi territorio porque si no tenía miedo de que me traicionaran. Diría que más bien no tenías control de tus acciones. ¿Ves, mamá? Por eso lo quiero, porque es como un perrito. Es estúpido. Pero con menos pulgas. En realidad no. En realidad no. Cariño, no les pongo nada en contra de tus decisiones amorosas. Es solamente que... Míralo. Sí. Yo sé que el amor de verdad es realmente lo que motiva a las dulces y hermosas princesas. Y un fling como tú. Quiero mucho mi vida. Y le presiono en la mejilla. Pero ¿por qué a Tyron? Hay otros pretendientes. De mi edad. De mi estatus social. Que no sean Río. Escucha, escucha. Si todo sale bien. Tal vez Río... No lo sé. Se pierde un día en el bosque. No lo creo. No sería la primera vez. Oh, fuck. ¿Es Ranger ahora? ¿Qué? Imagínate de haberse sido maldecido y ser Ranger. Ella, Lady Anya, se voltee. Dice... Ay, que me equivocé. Pudiendo haberse enamorado de tal vez algún príncipe de algún pueblo lejano. Y a enamorarse. Y de llevarme directamente a la realeza. Le recuerdo que Ismark es noble. Es un borracho de mierda. Ismark tiene 65 años. Y es un noble. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se le hizo incómodo? ¿Quieres? Bueno... Ah, no, 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 no. No, 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 no. ¿Eso está... No sabe? Está checando sus dagas. Ah, sí, claro. Es que, este... Ah, Alexander dice... Muy bien, Tyron. Es hora entonces de empezar con tu elección de magia. Vamos a entrar dentro y te voy a enseñar cómo castear por fin Fireball. Pero yo ya sabes, está bien, vamos. No sabes que es el Fireball. O sea, que es el Fireball. No es cierto. ¿Cómo no? Mira, dispara a Fireball al lago. ¡Piu! Ah, ese es Fireball. Pero yo estoy diciendo Fireball. Ah, puedo ser un nuevo... Es el verdadero hechizo demoníaco. No, a veces soy el... Pero si se necesitan la traducción en español. Hay muchos hechizos demoníacos, amor, taumaturgia 2. Esta armaturgia y la chingada, ¿no? Sí. Arréglele, mijo, arréglele. Todas otras mamadas. Arréglele, mijo. Lo leí en el manual del jugador. Sí, no te preocupes. Antes me aprendí a Moonbe. Y ahora... Lo leí en el libro de Petir. Lo leí en el libro de Petir. El diario de un hombre que perdió todo. ¡No, no! Ay, pobre Petir. La mejor parte es cuando deja de ser legible por las lágrimas. La mejor parte del libro es cuando dicen que los pocos arcanos no sirven. Y en ese momento, cuando ustedes están como que discutiendo sobre las terribles decisiones que están tomiendo. A lo lejos se puede escuchar el sonido de una cantidad increíble de personas llegando. Pero tremenda, pero tremenda de cantidad de personas. Oh, no. ¿Eh? Oh, oh. Eso no me gusta. Y en ese momento, así de... Oh, fuck. Espera. Ah, no. Ok, es la mía. Lady Anion dice, bueno, al menos es solamente mi hija disfrutando el día con el S degenerado. Al menos no es toda la... Acá, dammit. Y en ese momento, simplemente... Hola, mía. ¡No, mía! ¿Qué onda, señor? ¿Qué onda? En ese momento, este... Ah, perdón. Ah, ¿es traído los maiteó? Sí. Perdón, me faltó Nero, me faltó Nero. Ahí está. Ok. Hasta así vienen todos en la troca, ¿viste? Están todos... Llegan todos en la carretita, así como que literalmente, así como pinches pacumados, como payasos, literalmente. Es sorprendente que esta troca haga de tanta gente. Ah, te sorprende todo lo que hace esta chiquita. O sea, le da un golpe a la puerta y sale un engranaje disparado. El río le dice a la... No, hombre, yo me voy a la verga bola de imbéciles. Dice el río, déjale, dibujo unas flamas ahorita, bro, para que se vea bien para morir. Mientras ustedes están ahí de literalmente bajándose de la troca, la Lady Ana dice... Oh, no. Ahora son más. Yo creo que hay encima a Lady Ana. Ah, Lady Ana está aquí viéndolos desde el palco de su casa. Ah, no. Espera, ¿esa es Lady Ana? Ah, no, ¿cómo se llama la novia del Tyra? Ah, Alexandra. Espíritu de la EUA. Espíritu de la EUA.